El maestro en política criminal, Pablo Vázquez Camancho, es el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, cargo que fue ratificado por el jefe de gobierno, Martí Batres, tras la renuncia de Omar García Harfuch. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Vázquez Camancho se desempeñó como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Desde ese cargo, implementó los programas de prevención, reinserción y reducción de la violencia como alto al fuego y reconecta con la paz. Antes de esta responsabilidad, ocupó diversos cargos en el Gobierno de México, incluyendo la titularidad temporal de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, de la OE Fiscalía General de la República y la Dirección de Investigación y Estrategias para la Prevención Social de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación. Estuvo al frente de distintos proyectos de prevención del lavado de dinero, identificación y manejo de riesgos operativos e inteligencia en empresas de consultoría y transferencia de dinero con operaciones a nivel global. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Además, cuenta con estudios de especialización en delincuencia organizada en Sicilia y Macedonia. También ha participado como docente invitado en la maestría en Criminología y Política Criminal del Instituto Nacional de Ciencias Penales.